hola qué tal bienvenidos a mi canal cocina simple con Ana voy a preparar unas ricas tortas de pierna de puerco para esto tengo un kilo de pierna de puerco que ya partí en trozos la voy a poner a cocer con una cebolla chiquita dos ajos un poco de hojas de laurel y sal esto lo voy a poner a cocer el chile que la va a acompañar son nueve chiles guajillos un jitomate y aquí tengo los ingredientes los es un pedacito de cebolla dos ajos cinco cebollas pimientitas grandes seis chiquitas un cuarto de cucharada de comino en polvo y cuatro clavitos de olor también eso es para el chile que va a acompañar la pierna ahorita voy a empezar a poner a cocer la pierna porque lo que más tarda entonces ya tiene su sal la hoja de laurel ajo y cebolla esto lo que voy a poner a cocer pues mira ya se cocieron los jitomates los chiles la cebolla de los dos ajitos que le puse para licuar le puse un poco del agua donde hervir los los chiles ahora le voy a agregar los condimentos que ya se los había mencionado y ya le agregué sal y un poco de orégano ahora vamos a licuarlo todo y aquí tengo la carne que ya había esperado que se enfría para desmenuzar la entonces ya está lista ahora le voy a agregar la salsa que licue no debe quedar tan tan líquido vamos a esperar que hierva un poco para que se reduzca lo que quedó de líquido vamos a esperar que hierva para empezar a hacer las tortas bueno pues ya tenemos aquí el comal listo ya le puse aquí un poco de queso para derretir voy a poner poniendo los bolillos de este lado para que se tosten de un lado y ahorita lo ponemos en el queso ahora esta mitad la que va a ir abajo del pan la voy a poner arriba del queso para que se le pegue ahorita darle la vuelta y sigo poniendo más bolillos en el otro lado vamos a ponerle mantequilla da más rico sabor tiene de preferencia hacer este bolillo de memela que se le llama para que salga más y les cabe más carneta ya la vamos a ir agregando los vegetales para que no prepararlas en la estufa vamos a agregar la lechuga aquí tengo cebollita que para ti también ganaditos y tomate que ya es al gusto y un poco de aguacate vamos a poner poquita sal porque a ver esta no es de saber de los aguacates y este chile que preparé es chile habanero con chile este de como se llama este de perón que se le llama aquí lo conozco por habanero perón con cebolla y un poco de limón y vinagre un poquito de vinagre orégano y sal esto lo preparé ahorita en lo que estaba la carne le da muy buen sabor también ya que este picocito y ahora si vamos a agregarle la carne y le voy a agregar le voy a embarrar pañonesa al pan tengo ya la mayonesa para que más rico quede esto vamos a ponerlo ahí y ahora si la vamos a poner en un plato pues miren así fue como quedó mi torta de pierna de puerco espero la preparen muy rica ya me está antojando prepárenla ahora que no se van a arrepentir esto es a mi estilo si ustedes tienen otro estilo pues también les ha de quedar bien rica gracias y no se olviden de compartir mis videos de regalarme su like y suscribirse si no lo han hecho espero la disfruten y nos vemos en el próximo video gracias